Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Soy Yuluga Regens. Con el giro cóctelo presentamos la serie de Splatón. Creo que voy a decir de allá de decir Yuluga Regens. Ya tampoco. Hombre tampoco no lo sé porque si por ejemplo entra alguien nuevo al canai. Hola soy Yuluga Regens es parte de una presentación formal, ¿vale? Que siempre gusta a la gente presentarse, que se presente uno y todo eso. Vamos, vamos, vamos. Al tope que te doy, que te doy. Uy, que me pillan. Que me pillan y me dan candela, Guillo. Venga, a asomar esas colitas. Aquí tenemos el otro pergamino, el de este nivel, vaya. Uy, que me había pillado. No había dado vueltas, que me pillan y todo. Uy, que me había pillado. No había dado vueltas, que me pillan y todo. Uy, que me pillan, que me pillan. Uy, que me pillan, loco. Que me pillan. Uy, que me pillan. Tiene el user lleno de lioputa. Este va a caer muy pronto, está muy arrimao, ¿no? Bueno arrimao. Hostia, que le pilla. Tomas caspa, cabrón. Ya está, ya ha caído. Uy, ahora toca el jefe, jefe time. Estoy deseando de verlo, algo que nos sorprende. Pues esto ha sido todo chavales, hasta la próxima.